Fuerte, la unión record No haga paquete No haga paquete No haga paquete No haga paquete si no vas a bailar No haga paquete si no viene a gozar No haga paquete si no vas a vacilar Mami, no haga paquete No haga paquete si no vas a bailar No haga paquete si no viene a gozar No haga paquete si no vas a vacilar Mami, no haga paquete No, no, no No haga paquete No, 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 no La cinta, rechazando a todo el que te jala bailar Si tú te aburrías que tú vienes pa' acá, mami No hagas paquete, no hagas paquete No dañe el ambiente Porque el party mami está caliente Y la calle mami está que se prende Y este party mami está que se enciende No dañe el ambiente Porque el party mami está caliente Y la calle mami está que se prende Y este party mami está que se enciende No, 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 no No hagas paquete No, no, no No quiero color con paquete No, no, no No hagas paquete No, no, no No quiero color con paquete No hagas paquete si no vas a bailar No hagas paquete si no vienes a gozar No hagas paquete si no vas a vacilar No hagas paquete, no hagas paquete No hagas paquete si no vas a bailar No hagas paquete si no vienes a gozar No hagas paquete si no vas a vacilar No hagas paquete, no hagas paquete Porque los hombres se encojonan Porque los hombres se incomodan Mejor chapeadora y que no sea paquetera Mejor chapeadora, mejor chapeadora y que no sea paquetera No, 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 no quiero coro con paquetera No, 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 no quiero coro con paquetera No hagas paquetera si no vas a bailar, no hagas paquetera si no viene a gozar No hagas paquete si no vas a vacilar Mami, no hagas paquete, no hagas paquete No hagas paquete si no vas a bailar No hagas paquete si no viene a gozar No hagas paquete si no vas a vacilar Mami, no hagas paquete, no hagas paquete Chocolate, Radio Show Dano Omega, I-Bank Music Studio Es mi, el tecnólogo del ritmo Rafa Dile al maestro David Odo Pablo, Chapeadora Engáñame que me gusta Engáñame que me gusta Engáñame que me gusta